¡Viene! ¡Sube! ¡China! ¡Viva! ¡China! ¡Tiempo! ¡Vamos, Gaby! ¡Muévete, muévete! ¿Piebro? Ajá. ¡Ataca, Gabi, ataca! ¡Ataca! ¡Sígalo, sígalo, sígalo! ¡Sígalo! ¡Gabi, sígalo! ¡Sal ya, nadie! ¡Se pedió otra vez a la casa pequeña! ¡Sígalo! ¡Nada,шиеmos! ¡Felga! No lo pierdas en la casa. ¡Parejo! ¡Felga, vale! ¡No lo pierdas en marvelous! ¡Felga, vale! ¡Felga! ¡Felga, felga, recar relation! ¡Aplausos! no! No, vamos a juntar esto No, 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 no Treinta pausa mientras ya estaban, me estaban peleando Estaban peleando Tengo que estar cayendo, tienes que tener que 300 y 52 Dale, 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 dale Pusan en la pausa Me la quitaste la voz ¡Están atrasando! Déjalo, déjalo Vamos, vamos, vamos arriba, vamos arriba Déjalo, Vladi ¡Vamos, vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, vamos, Gaby! ¡Vamos, vamos, Gaby, que son los puntos! ¡Vamos a pelearle! ¡Está peleando, está peleando! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby, que son los puntos! i no no el brazo no 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 Demuéstrale, demuéstrale a Gaby Demuéstrale ahora En ataque, en ataque En ataque, veló ahí Eso, veló ahí Eso Vamos Gaby Veló ahí otra vez Presiónalo Veló ahí Está pasando Veló ahí ¡Ay, Polio! Eurofiel ¡Ay, Polio! ... ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Adiós! Ok ya